Seguimos con más información y Donald Trump amplió hoy la amenaza a los países centroamericanos y en especial a México por lo que llamó falta de control sobre la población. El presidente parece estar furioso a medida que se aproxima a Estados Unidos la caravana de migrantes. Veamos el reporte. La amenaza del presidente este jueves es fuerte y directa. Si México no detiene el flujo de inmigrantes indocumentados, detendrá todas las ayudas y desplazará tropas a la frontera y las cerrará. Es casi impensable cerrar cualquier fránsito de la frontera por más que dos o tres días, como se hacía después de los ataques de 11 de septiembre. Eso impactaría fuertemente la economía de ambos países. ¡Esta es nuestra Honduras libre! La amenaza de Trump se da mientras una caravana de unos 4 mil migrantes, en su mayoría hondureños, continúa su paso camino a la frontera de Estados Unidos, donde buscará amparo. Familias como la de Jason, que cruzó este jueves la frontera de México quedando más cerca de su sueño americano, envió un mensaje al presidente Trump. Que se toque el corazón, que nosotros somos gente luchadora. Nosotros queremos llegar y trabajar duro. Nosotros no le vamos a dar un problema a él. Como él, cada vez son más los padres de familia que cruzan la frontera con sus hijos. Esta semana, el diario Washington Post reveló que el mes pasado la Guardia Fronteriza arrestó a más de 16 mil inmigrantes que viajaban en familia, el número más alto en un mes en la historia reciente del país. Su intención es hacer algo que es 100% legal, que es acercarse a una cruce oficial y pedir asilo. Por su parte, el gobierno de México respondió diciendo que su frontera con Guatemala solo la pasarán los migrantes que tengan documentos para hacerlo y le pidió ayuda a las Naciones Unidas con este tema. De mandar tropas a la frontera sur se trataría de la segunda vez este año que el presidente solicita la intervención de la Guardia Nacional para lidiar con el tema de inmigración. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo. Randy, gracias por el informe. Seguimos con más noticias.